Nos encontramos en el cortejo fúnebre que se le viene brindando al ex administrador del mercado municipal, Luis Valderrama, Luchito Valderrama. Como lo conocían sus amigos en estos momentos, ya el féretro viene ingresando hasta la municipalidad distrital de Chancay, donde se le va a rendir un homenaje de parte de los funcionarios y ex compañeros. Sentido homenaje a Luis Valderrama Casos. Ya nos encontramos dentro de la municipalidad, hasta aquí han traído el cuerpo de Luchito Valderrama. ¡Luchito Valderrama! ¡Presente! ¡Lucho Valderrama! ¡Presente! ¡Lucho Valderrama! ¡Presente! ¡Cuál más carajo para nuestros amigos! A nosotros hoy es un día muy triste, ya que nos toca despedir a un gran compañero, trabajador de esta institución. No solamente un compañero, sino un amigo en todos los aspectos relativos a toda esta familia municipal. Es muy triste y muy lamentable el día de hoy tener que decir o dar algunas palabras, porque de verdad que ha sido una gran persona, un gran compañero, un gran colaborador, pero sobre todo una persona siempre muy alegre, muy carismática y que siempre encontraba alguna sonrisa o algún chiste cuando muchas veces comentábamos algún tipo de conversación. Por cosas del destino y por decisiones de Dios, hoy Él nos deja, pero queremos decir que aquí en esta su casa municipal siempre lo tendremos presente dentro de la gestión, siempre estará presente para nosotros, por haber sido una de las personas que se caracterizó mucho con esta gestión. Una persona que siempre nos defendía y que siempre trataba de sacarnos adelante con sus comentarios, sin importarle lo que le respondiera, porque siempre nos decía, hay que hablar con la verdad, y siempre contestaba y refutaba por cualquier comentario injusto que se hiciera contra la gestión o contra la señora Aurora. Hoy, como lo vuelvo a repetir, nos toca dar estas palabras tristes en este momento, porque de verdad que nos sentimos muy tristes, valga la redundancia, por toda esta situación. Pero queremos decir nuevamente que aquí siempre quedará presente y grabado en cada uno de los corazones de nosotros, de sus compañeros que por muchos años de repente compartieron más anécdotas que nosotros como gestión, pero que sé que siempre cada uno de ellos lo llevará en sus corazones. Vamos a solicitar en su memoria un minuto de silencio. Gracias. Y todos vamos a regalar las palmas a Luis Gregorio Valderrama Casas, hoy en el cielo. Como dice, no es un adiós, sino es un hasta luego. Nosotros estamos en ese mismo camino. Todos estamos en la mano de Dios. Lo vamos a recordar siempre a nuestro amigo, hermano, con esa carisma, con esa alegría, a Luis Valderrama, que durante todo el tiempo que ha venido trabajando, ha cumplido fielmente su labor, quedándose desde temprano hasta muy tarde, no viendo que si es esta gestión o otra gestión, no. Nosotros venimos trabajando durante muchos años y le doy la gracia también a los compañeros que representan del sindicato Sutramún, en el cual el compañero Segundo, el compañero Baltazar, el compañero Mori, Acuña, que me han dado la aposta para poder representarle, ¿no? Y decirle que cada uno de ellos, que siempre Luis Valderrama, siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Quisiera solo agradecerle que nos acompañen hasta su última morada, que nos acompañen los amigos, familiares, que nos acompañen a llevarlo a nuestro compañero Luis Valderrama. ¡Luis Valderrama! ¡Luis Valderrama! ¡Luis Valderrama! Muchas gracias, muchas gracias con todo. Condolencias para toda la familia de que en vida fue nuestro amigo Valderrama. En verdad fue uno de los miembros de nuestro sindicato, sindicato único de trabajadores municipales del Instituto de Chancay. Él fue un miembro activo y, como todos ya lo han dicho, fue un trabajador excelente, un trabajador que dio al máximo, que dio máximo a servir a la población. Ese es el miembro que tenemos que recordar. Él decía, y un gran amigo, más allá que éramos compañeros de trabajo, era un gran amigo, muchas cosas hemos compartido con él. Un gran trabajador, un gran servidor. Para él primaba, darle servicio a la población, que la población quede satisfecha con el servicio que él prestaba. Y creo que eso es el objetivo de cada gestión, el objetivo de la institución. Quiero despedirte, Lucho. Como a ti te hubiera gustado, alegre, ya no más lágrimas, ya hemos desahogado bastante. Pero llévate en tu corazón, en tu mente, el cariño de todos mis compañeros que están acá, los que tenemos más de 30 años, más de 25. Los muchachitos que tenemos ahora, que son nuestros amigos, como nuestros hijitos, hermanitos menores, que también te han querido y te quieren, Lucho. Quisiera decirte más cosas, pero creo que lo que he pronunciado, que he destacado lo que eres y lo que vales para nosotros. Descansa en paz. Y como dije, algún día nos reencontraremos, y será para siempre, y volveremos a sonreír, a hacernos las bromas, a volverte a escuchar tan terco como eras para defender tus posiciones. Quiero terminar pidiendo a ustedes que me acompañen. Luis Valderrama Casas, presente. Luis Valderrama Casas, presente. Luis Valderrama Casas, presente. Disculpen, obvié expresar el agradecimiento sincero por el valioso apoyo de nuestro sindicato, nuestro glorioso sindicato al cual también pertenecías, y por las autoridades que se han portado a la altura para con un compañero que nos dé. Muchas gracias. En este momento, sus compañeros le brindan un merecido homenaje a Luis. Y vamos a aplaudir, vamos a aplaudir todas y todos porque vamos a recordar siempre a Luis Valderrama por el gran trabajo, gran aporte para... Bueno, este es el homenaje que se le ha rindado a Luchito Valderrama, quien viene recorriendo ya por última vez las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Chancay. Sus compañeros del Sindicato de Trabajadores Municipales vienen abrazados, acompañando en este recorrido, en este último adiós. Este es el último recorrido de Luchito Valderrama en este homenaje y póstumo que le han rindado sus compañeros, trabajadores, funcionarios a Luchito Valderrama. Desde esta casa televisiva, de esta plataforma, también brindarles las condolencias a los familiares de quien fue en vida Lucho Valderrama, Luis Valderrama Casas. Seguimos en esta transmisión en vivo en directo para más TV Canal 46, acompañando en su último recorrido a Luis Valderrama. Muy acongojado, gringo, con esta pérdida de nuestro amigo Lucho Valderrama. Claro, todos los trabajadores municipales sentimos esta partida de nuestro gran amigo. Con Lucho nos conocemos, Luis, de hace muchos años, ¿no? Desde el año 85 para acá adelante. Una gran persona, un gran abuelo, un gran trabajador, bromista, bailarín, también se echaba sus traguitos. Siempre lo vamos a recordar porque siempre fue una persona que nos enseñaba, ¿no? En las áreas donde nosotros trabajamos. Fue administrador, fue mi jefe en el mercado municipal y hoy día estamos todos los policías municipales despidiéndolo en este gran adiós a Lucho Valderrama. También era muy activo en las redes sociales, me acuerdo, era muy polémico con la coyuntura política, la coyuntura social. Él era muy activo. Él era político, él era político y, como sea, también participó en un concurso sobre la historia de Shanghái, ¿no? ¿Cuánto tiempo él trabajó, laboró en la municipalidad? Él tendría un promedio, estamos hablando del año 85, en la primera gestión con el señor Grover Tove Mala. O sea, trabajó en varias gestiones. Sí, en varias gestiones y siempre enseñaba, ¿no? Un gran conocedor en todo el aspecto administrativo. Él veía pasar a las autoridades. Así es. Hoy lo estamos solamente diciendo un hasta siempre, ¿no? Gringo, ¿qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de Luchito Valderrama? No, muchas anécdotas, ¿no? En su experiencia como administrativo, ¿no? En la época que estuvo como administrador del mercado fue en una época muy, como se dice, un inicio de la pandemia, ¿no? Las enseñanzas y siempre los consejos que nos dábamos en el trabajo ante esta pandemia del COVID-19 que él llegó a ser administrador en el mercado. ¿Qué anécdotas viviste con él? Porque era muy bromista, muy alegre. Me acuerdo siempre, yo conversaba, me lo encontré en Boulevard, conversaba. Me decía, oye, hay esta cosa, esto. Sí, una persona muy alegre, ¿no? No, siempre se paraba con la chispa, ¿no? Tantos eventos deportivos, reuniones sociales que teníamos en la municipalidad, todo el compartir que siempre tenía. Donde él estaba había broma, había risas. Era un tipo jovial, ¿no? Y siempre lo recordaremos así, pues, alegre. Tus palabras finales para Luchito Valderrama. No, solamente las condolencias a toda la familia, ¿no? Acá los compañeros en este último adiós. Y siempre lo vamos a tener presente a nuestro gran jefe en la administración del mercado, Luis Valdebama. Gracias. Palabras del conocido también, amigo, vecino, fiscalizador, policía municipal, encargado de deporte, el gringo Mora, como todo el mundo lo conoce. Es una gran pérdida, verdaderamente, Chancay, todos creo que los que conocemos a Lucho estamos de luto, estamos de duelo, es una impotencia, estamos... Yo creo que muchos están molestos, ¿no? Por el abandono que ha tenido Lucho por parte de esta gestión, por parte de estas autoridades que hemos tenido. ¿Palabras? Ya no hay palabras para remediar lo que ha sucedido, ¿no? Palabras sentidas de la hija al momento de hablar sobre su padre. Sí, de todas maneras, ella como hija, ¿no? La municipalidad se olvidó de ello. Yo creo que la gente que ha trabajado se olvidaron de él, se han olvidado de él, verdaderamente se han olvidado de él y ya palabras, excusas, por parte de este gobierno que hemos tenido ahora, ya no existen ya. Ya no existen, lo único que podemos exigir ahora que así como le han llamado a Amigo, que pudieran acelerar, pues, los pagos pendientes que tienen contra él para que de una u otra manera pueda llegar estos pagos a su familia, a sus hijos, a quien merece, ¿no? Verdaderamente los años de trabajo que él ha tenido al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, al servicio de los propios amigos que gracias a él están sentados ahí y han cobrado todo este sueldo que han percibido. Un palabra final es para Luchito Valderrama. Descansa en paz, amigo hermano. Descansa en paz, Cholo. Te quiero mucho. Y hasta el cielo, hermano. Ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Palabras de Mauro Tafur, ¿no? Palabras dolidas de la pérdida de su amigo Luchito Valderrama, ¿no? Muy molesto con la municipalidad distrital de Chancay. Y eso fue uno de los sujetos que él hizo en este homenaje póstumo, ¿no? Que mientras que la alcaldesa Marita Robles decía Luchito Valderrama las personas tenían que responder presente él era el único que se quedaba mudo y la miraba con cierto cierto dolor, cierta cólera, ¿no? Por todo lo que se ha venido difundiendo en estos días con respecto a Lucho Valderrama, ¿no? De que nunca la municipalidad brindó el apoyo que necesitaba, ¿no? Que él, luego de este derrame cerebral quedó psicológicamente afectado porque él lo que más anhelaba era volver a su casa volver a su puesto a laborar estar con sus amigos pero su estado físico lamentablemente no le permitía seguir con estas actividades por eso que la municipalidad toma esta decisión de que descansara hasta que se recupera lamentablemente esto le afectó a Luchito Valderrama quien el lunes tomó la fatal decisión de quitarse de la vida Vamos al lugar con otra persona Señora, ¿cómo está? Usted también una amiga de Luchito Valderrama Sí, sí, sí Cuéntenos Muchos años Vengo trabajando con él el año 1999 cuando ese entonces era nuestro alcalde el señor Grover Torres Málaga Cercubich Grover era el alcalde Claro, era el alcalde Uy, yo he trabajado con él son 24 años trabajando en la municipalidad yo con él Usted, con Luchito Valderrama es uno de los más antiguos de la municipalidad Claro, sí muy, muy alegre bien palomía y todo bien lo extraño un montón así, francamente Una gran pérdida Una gran pérdida un compañero de trabajo como le vuelvo a repetir cuando ingresamos a trabajar con el señor Grover Torres con él entonces cuando cuando el alcalde se va y le deja nombrado a él solamente una persona en su gestión que fue él el único fue se quedó como empleado el único ya y nos dejó los obreros obreros quedamos si no me equivoco como 23 25 pasajeros estos obreros Ahora, ustedes entonces han visto pasar a Grover al doctor Casas y al doctor Juanelo doctor Juanelo y a Chamaca Claro son, imagínense son 24 años saquen su cuenta Toda una historia Toda una historia Ustedes ven pasar las autoridades y ustedes continúan Claro, sí continuamos ya de repente el próximo año también ya me jubile porque ya este ya tengo ya o sea ya 24 años de servicio y ya me tengo que jubilar sí, el próximo año seguramente ya me jubilo ya Luis Valderrama un gran amigo un gran compañero de trabajo ¿Cuántos años él laboró en la municipalidad? Un promedio más de 20 años ¿De 20 años? ¿Él ha pasado por varias gestiones? Sí, para qué Grover, Casas Juanelo ahora la señora Aurora y Marita Marita ¿Qué anécdotas vivió con Luchito? Bueno, yo recuerdo su carisma su alegría su picardía el baile las reuniones que hacíamos en 1 de mayo Día del Trabajador 5 de noviembre las fiestas que realizábamos dentro de la municipalidad los aniversarios del sindicato Ya desde muy tempranas horas ya recibió el homenaje póstumo de parte de la municipalidad distrital de Chancay con palabras de la alcaldesa Marita Robles compañeros de trabajo y de su propia hija ¿no? Son unas palabras muy fuertes muy dolorosas que su padre quería regresar a laborar es lo que más anhelaba era recuperar su salud para volver a su casa que era la municipalidad distrital de Chancay de Chancay de Chancay de Chancay ¡Gracias!